Bien amigos, vamos ya con nuestra entrevista de hoy dentro de esa serie que estamos dedicando a los grandes periodistas, los grandes creadores de opinión, la gente que de una u otra manera orienta la opinión pública, a veces algo más importante que la opinión pública electoral, los gustos, las costumbres, las modas. Están pasando los mejores por este pecorama y hoy le agradezco muy sinceramente que esté aquí, a esta hora además del día, a la reina de las mañanas de la televisión, Ana Rosa Quintana. Hola Federico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, yo no sé, no te voy a preguntar por tu horario o sí, ¿a qué hora te levantas? Yo muy pronto, ahora un poquito más tarde, todavía hay que decirlo, pero vamos a las 7 menos cuarto, yo ya estoy escuchando las tertulias, te escucho a ti, escucho a Carlos, escucho a todos, tengo que decirlo. No, bien, bien, a Carlos y a mí está muy bien, eso me parece ya. Y ya veo los periódicos y más o menos a las 8 menos 10 o así me voy para la tele. Bueno, pues supongo que eres consciente que hay muchos jóvenes que están haciendo periodismo u otra carrera y dicen, no, no, yo de mayor lo que quiero ser es Ana Rosa Quintana. Bien, eso es cuando ya eres la actual Ana Rosa Quintana. Pero, ¿cómo era la niña Ana Rosa y luego de dónde viene ese nombre que no es muy típico español, Ana Rosa? Esto es de mi bisabuela que era cubana, o sea, mi bisabuelo era viudo, le marcharon de gobernador militar a La Habana, ahí ya conoció a una hija de españoles que se llamaba Ana Rosa y viene de ahí por parte paterna. Y mi madre siempre me escuchó en casa de mi padre lo de Ana Rosa y yo nunca se lo perdoné porque digo, hombre, ¿por qué me has puesto un nombre tan cursi? Y toda la vida ha sido Ana, porque a mí no me gustaba. Lo que pasa es que cuando empecé en la radio hacíamos la Inter y estaba, las chicas de la Inter. Primero tenía yo mi espacio y luego venía Ana Luisa del Palacio. Sí, y que ahora están copes. Entonces era Ana y Ana. Y entonces, claro, dijimos, vamos a poner el segundo nombre para diferenciarnos y ya me quedé con Ana Rosa para siempre. Bueno, cuéntame cómo era tu familia, tus primeros años, los primeros recuerdos que tienes. Pues yo tengo una familia muy típica de la clase media española, muy normal. Pero es de Madrid. Mi padre era, cuando éramos pequeños, era viajante de comercio, de repuesto de automóvil. Luego se estableció ya definitivamente llevando representaciones, era representante. Mi madre le ayudaba, le llevaba toda la parte de la oficina y él tenía un pequeñito almacén. Y bueno, pues prosperaron un poco, como todos los españoles de esa época. Hombre, mi padre un poco más moderno porque viajaba mucho y entonces él tenía coche, cosa que no tenía nadie. Trajo una tele enseguida y era un hombre muy avanzado, muy moderno, porque entonces la gente que viajaba pues era más abierta y más extrovertida. Y luego pues una familia muy unida. Mis padres, mi hermano y yo, muy libre. Ideológicamente en mi casa mi padre era más de derechas, mi madre era más de izquierdas, ahora se ha cambiado. Solo en pasar eso. Y nosotros, se hablaba mucho, se hablaba de todo, lo pasábamos muy bien con nuestros padres. Yo tengo una infancia, tengo un recuerdo de una infancia y una adolescencia, la verdad es que muy feliz. ¿Cuándo aprendes a leer, empiezas a escribir? ¿Hay algún profesor que te marca, que te encauza? En mi casa han leído mucho. Mi madre tiene 82 años ahora y sigue leyendo una barbaridad. Entonces eso es una cosa que yo creo que ves en casa, ¿no? Entonces a mí nunca me han gustado, en mi época de pequeña las niñas hacían trabajos manuales, en el colegio teníamos labores y las niñas te ponían la hora de la siesta a coser o no sé qué, a mí nunca me ha gustado coser, sin embargo sí he tenido mucha afición por la lectura. Y en mi casa se compraban periódicos, o sea, todo ese tipo de cosas son creo las que te van haciendo. Se escuchaba mucho la radio, luego la tele, pero lo del periodismo no lo puedo entender, no hay nadie. ¿Qué es lo que...? Bueno, es que en el periodismo acabamos la gente más extravagante y viniendo de los sitios más absurdos. Yo también lo entiendo. ¿En qué momento tienes tú algún tipo de vocación que al final ha desembocado en el periodismo? ¿Cuándo algún libro, algún profesor...? Bueno, había unos cómics, mi padre era muy aficionado los domingos, le encantaba ir al rastro y compraba libros o compraba discos, que era muy típico, nos íbamos y luego tomamos el aperitivo. Y había un cómic, que además no es de mi generación, es anterior, que se llamaba Marín Noticias. He oído hablar, pero fíjate, no lo he visto nunca. Y yo tengo la colección entera. Y entonces me lo traía, y como otras cosas, nosotros nos aficionaba mucho hacer los cromos, la colección de no sé qué, fauna, todas esas cosas. Y entonces empezó con Marín Noticias y Marín Noticias era ideal. O sea, Marín Noticias era con una gabardina así como súper moderna. Era una mezcla entre periodista y detective. O sea, era como la novia de Superman. Bien, bien. Y entonces, pues a mí me parecía que yo quería ser Marín Noticias. Y no sé. ¿Pero por Superman o por Clark Kent? Pues yo creo que, porque yo la encontraba ahí, ideal, moderna, solucionaba todo, vivía aventuras. Entonces yo siempre tuve muy claro que no quería un trabajo. Que tuviera que madrugar, lo que es la vida. Eso te iba a decir. Que tuviera horarios fijos. O sea, yo nunca pensé ni ser azafata ni administrativo. Mi madre siempre me decía, no hija, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Haz unas oposiciones, estudia idiomas. Y que luego tú tienes tu tiempo libre. Y bueno, pues en lo normal siempre hacer lo contrario. Entonces, pues yo creo que fue más por descarte. Yo no quería ser ni enfermera, ni azafata, ni abogado, ni trabajar en un banco me parecía lo peor. Entonces yo quería algo, pues que tuviera un componente de aventura. Bueno, luego hablaremos de las aventuras actuales, porque estás metida en, bueno, aventuras de todo tipo. Decentes. Pero... Que se sepan. Está bien esa concesión. Pero, ¿dónde estudiaste? ¿Y hay algún profesor que tú recuerdes o en el colegio, el bachillerato o en la universidad? Pues fíjate, lo curioso es que yo estudié primero en un colegio de monjas, luego ya en quinto de bachiller, entonces hacía bachiller, entré con problemas ya de... Yo no soportaba ya, yo quería volar más... Mario, noticias. Claro, y entonces me fui al instituto público, y luego hice el COU, y yo hice todo mi bachiller de ciencias, porque a mí lo que se me daban realmente bien las matemáticas. Entonces llegué a hacer el COU y me cambié ahí a letras, porque había un profesor de filosofía magnífico. Y entonces, pues dije, no, yo no, este rollo no, yo me cambio, porque yo quiero estar en esto. O sea, que realmente lo que te encauzó, eso me pasó a mí, mi madre, que quería ser matemática, luego vino la guerra y tuvo que parar, nunca se recuperó del disgusto que le di el día que por culpa de la bordeta y de Sánchez y Nisterra, hice letras. Pero hijo, si has sacado matrícula de honor en matemáticas, que es lo más bonito que hay. Claro, yo cuando me iba a matricular, me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo todavía, hasta el último momento, yo me gustaba el periodismo, pero entendía que era una barbaridad, que era una locura. Es decir, yo no conozco a ningún periodista, nunca voy a trabajar de esto, ¿dónde voy? O sea, nada. Y entonces tenía la otra opción de hacer económicas, y claro, toda la familia te dice, hombre, pues hace económicas, que es lo... Pero cuando volví de matricularme, me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Dónde te vas a matricular? Y dice, periodismo. ¡No! Sí, sí, claro. Bueno, pero, no, yo en eso... Digo, pues tú sabrás, bueno, tú sabrás. Bueno, tú empiezas a trabajar en el 80, me parece, en Antena 3 o en la Inter... Yo empecé, lo primero que hice fueron prácticas en Radio Nacional. Y de ahí conocí a Miguel Vila, que estaba en Radio Nacional y tal. Y entonces, bueno, pues yo ya quería. Entonces, yo desde los 15 años, yo estudié toda la carrera por la tarde. Yo por la mañana le llevaba a toda la oficina a mi padre y a mi madre. O sea, que trabajabas y estudiabas. Hice la carrera por la mañana y hice la carrera por la tarde. Y entonces, el día que terminé la carrera le dije a mi padre, mira, no voy a volver porque yo quiero dedicarme a esto. Y si sigues, nunca cortas. Y entonces, claro, yo había estudiado, trabajado. Entonces, quedarte en tu casa, de barzos cruzados. Entonces, claro, yo llamaba a todo el mundo que conocía. Oye, ¿no sabrás si hay algo? Pero yo todavía estaba en quinto de carrera. Y entonces Miguel Vila dice, pues mira, aquí están haciendo unas pruebas para Radio Musical. ¿Tú sabes algo? Digo yo, nada. Digo, no, pero yo me presento a las pruebas. Oye, me presenté y me cogieron. ¿En Radio Musical? Sí, en la FM. Entonces, hacía de pincha discos. Y de ahí pasas luego a Radio 80. Y entonces, eso era en la Inter. Entonces, yo en la Inter le dije, yo no voy a terminar la carrera todavía. Entonces, les dije, hombre, a mí lo que me gusta es el periodismo. Entonces, me ofrecí hacer un informativo de madrugada, de las seis de la mañana, que no lo hacía nadie. Y entonces, me dijeron que si lo hacía gratis, pues que encantaos. Entonces, yo lo hacía gratis. Y no teníamos ni teletipo porque no empezaba a funcionar hasta las nueve. Entonces, como estaba enfrente de la agencia EFE, yo quedaba con el redactor jefe de noche, me daba todos los teletipos, yo me los llevaba y así hacíamos, hacía el informativo. Y luego, parabas en una corte publicitaria, nos íbamos a la ventana, mirábamos el termómetro. Y decía, mal día. No, y volvías. La temperatura es tal, pero tenías que levantarte, mirar el termómetro, y el control era una cosa muy graciosa. Porque era, tú tenías el estudio aquí, un patio, y el control al otro lado del patio. O sea, era una... O sea, que cuando nevaba, no podías... Aprendí muchísimo, porque estaba en Los Grandes, estaba Echenique, estaba en Los Grandes de la radio. Y aprendí una barbaridad, una barbaridad. Yo te conozco cuando empiezas en televisión. Ah, en televisión. En televisión. En telediario. En telediario. Y yo creo recordar que es en los primeros meses del 82, por ahí, que es cuando está Robles Piquera al frente del ente y Manuel Calvo Hernando, no confundir con Pedro Calvo Hernando, que creo que era un gran divulgador científico. Yo solo lo conocí entonces. Y él me dice, hay una chica para la noche que te va a encantar, Federico. ¿Sí? Eso es... Pues fíjate, yo ahí llegué de la Inter, pues lo típico, igual por casualidad, es que estaba buscando en televisión, y yo tuve... porque yo tengo mucha suerte. O sea, yo en realidad, lo que tengo es suerte. Porque estas cosas así no haces nada. Entonces, la prueba que pusieron en televisión española, que yo no había visto una cámara, no había entrado en un platón, decía le entra a vídeo, no sabía si iba a entrar un señor que se llamaba vídeo. Pero es que la prueba que pusieron era leer teletipos. Claro, yo era la reina. O sea, la gente no sabe leer un teletipo porque no está puntuado, todo son mayúsculas. Claro, yo lo hacía todas las mañanas, tres horas. Y claro, para mí dije, bueno, esto es... No, el que quedabas muy bien, y además, para lo que le gustaba a Manuel Calvo Hernando, que era muy formal, eras una chica formal, que te creías las noticias. Oye, yo lo pasé muy mal ahí, ¿eh? Sí, ¿por qué? Bueno, también fue un año político atroz. Bueno, fue atroz, yo no sabía nada. Éramos las primeras que entrábamos en televisión española, que era Pastora Vega, Carmen Tomás, Carmen Arche y yo. Oye, qué feas y qué tontas todas, ¿eh? Fíjate, todas estupendas, estupendas todas. Y entonces, éramos las primeras que entrábamos, supuestamente que no habíamos pasado una oposición. Luego, el 80% había entrado de enchufe, pero... Sí. Y nos montaron de todo, ¿eh? Nos montaron en asambleas, nadie nos hablaba. Yo perdí cuatro kilos en la primera semana a una chiquilla, que no sabe nada. Y que llegas allí... Hombre, Alberto Delgado me ayudó, Tello... Pero yo realmente... También es verdad que yo no estaba preparada para un telediario. Para un telediario, es que... Tu primer trabajo serio no puede ser un telediario. Bueno, el serio serio era la radio, lo de los teletipos, que eso es lo verdaderamente duro. Después del 82, llega el PSOE y tú vuelves a la radio. Yo entonces compatibilicé, porque siempre está pluriempleada, compatibilicé el telediario con Radio 80, cuando empezaron. Sí, cuando empezaron con Luis Ángel de la Vida. Empezó Antena 3 y Radio 80. Y Luis Ángel me llamó y me fui a Radio 80. Y ahí hacía el informativo de mediodía y el magazín de tarde. Y luego, pues, me casé, me marché a Nueva York. ¿Cuándo te casas? En el 83. Yo recuerdo... Bueno, nos habíamos visto poco, pero Alfonso lo conocía, Alfonso Rojo, por el grupo 16. Sí, claro. Estaba en Diario 16. En Diario 16 y en Cambio 16. Y yo pensé, pero ¿y esta chica tan formal? Con este hombre, que es todo lo contrario, que es un peligro. Pero yo siempre he estado loca. Sí. Si no, no haces nada, si no te arriesgas. Y el que se arriesga, se arriesga en todo. Se arriesga en el trabajo, se arriesga en las relaciones, se arriesga en... Oye, yo he tenido un hijo con 47 años, dos. O sea, yo parezco así muy formalito, pero en realidad yo soy un poco... Sí, sí. Un poco venada. Un poco venada. Sí. Bueno, ese matrimonio no dura mucho, pero en cambio creo que ahora es cuando tenéis realmente buena relación. Sí, lo hemos tenido. Sí. Sí, nosotros éramos muy jóvenes, no teníamos... Efectivamente tú tenías razón, no teníamos nada que ver el uno con el otro, pero no ocurrió nada, sino que fuimos tan inteligentes para darnos cuenta que verdaderamente no teníamos nada que ver. Tenemos un hijo maravilloso y yo siempre he pensado que los hijos están por encima de todo y que los hijos no tienen la culpa de si tú te has equivocado o no, si es la pareja por la que tú quieres envejecer o no. Y al final, pues, creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Tampoco he tenido que hacer demasiados porque Alfonso es una maravillosa persona, pero bueno, siempre en los momentos iniciales tú lo puedes llevar mal o puedes pensar que lo importante es un niño que tiene que crecer feliz, que tiene que tener un padre, que tiene que tener una madre. Porque además tu hijo es constante, más en tu estilo. Sí, es una persona muy seria. Y que es muy trabajador, que es muy listo, que es un cerebrín. Oye, que yo diga eso. No, no, te lo digo yo porque además mi fuente es buena. Pues yo que diga eso. No sé si me dice que está haciendo dos carreras o que lleva un carrerón. Es un chaval estupendo, pero fundamentalmente es un chaval muy de su tiempo, es decir, muy comprometido, que le se interesa por cosas, que tiene curiosidad y eso al final... Tampoco quieres ser periodista, ¿no? No, no quieres ser... Y eso es inteligente. Sí, ya, pero... Sí, porque si tu padre es periodista y de éxito, y tu madre es periodista y no le va mal, pues hay que tener mucha vocación. Aparte que vas aprendiendo sin darte cuenta. Lo que pasa es que al final, pues yo creo que el gusanillo, porque esto lo vives, ¿no? Tus hijos les pasará lo mismo. Sí, les pasa lo mismo, ninguno, pero vete tú a saber. Pero claro, cuando hay un acontecimiento, tú te pones ahí, te pones nerviosa, pues empiezas a escuchar la radio, comentas, tal... Todo eso va calando, ¿no? Bueno, te separas de Alfonso, pero bien, la vida, digamos, particular está encauzada, tu niño va haciéndose mayor, y tú pasas por no sé cuántos sitios profesionalmente. Yo pues creo que, excepto en la serie, he trabajado en todas las emisoras de radio. Mira como yo. O sea, he trabajado. Bueno, en Radio Nacional tampoco he trabajado. Porque luego, no, luego cuando yo fui a Nueva York, trabajaba para la COPE. Estaba Luis de Lormo, entonces en la COPE y en Carna Sánchez. Ahí es donde empecé yo con Luis de Lormo en la COPE. Claro, y yo hacía deco responsable en Nueva York en esa época. Cuando vine, me fui a Radiocadena. Después pasé Antena 3, que volvimos a coincidir tú y yo en Antena 3, con Antonio Herrero. Y después de Antena 3, es cuando empecé a coquetear otra vez con la tele. Ahí porque... Cuando ya se te habían curado las heridas anteriormente. Bueno, es que yo nunca pensé trabajar en la tele. O sea, la tele fue una circunstancia, llegó, pasó, y yo seguí mi vida. Y yo seguí mi vida en la radio, que era un poco lo que me gustaba y lo que yo quería hacer. ¿En qué momento te ves tú ya en la tele, ya tienes un éxito duradero? Por casualidad, ha sido todo por casualidad, Federico. Porque lo primero fue Veredicto, que me llamó un amigo. Oye, mira, hay un programa, pero que lo puedes compatibilizar, que es un formato. Lo vi, me hizo gracia, conocí a Diego Rosa y Hidalgo Juez, nos caímos fenomenal. Y luego era un programa que al principio se grababa. Yo iba dos días, grababa los programas y tuvo éxito. Entonces, después de este, me ofrecieron otro, y luego otro, y allí, y así, y así sigo. Pero no ha sido, yo quiero volver a la tele, no, porque no quería. Tú empiezas a triunfar, digamos, en televisión. Con esa rosa, con Rosa Villacastín, que igual. Sí, también de esos programas de rebos de casualidad. Antena 3, Rosa y yo, con Miguel Ángel García Juez, haciendo la tertulia, por la tarde. Que entonces yo, no sé a qué me dedicaba, y solo hacía la tertulia en la radio. Y entonces Rosa me dice, mira, oye Ana, he presentado un proyecto en Antena 3, de un programa. Y yo, ah, sí, sí, Rosita. Cuando nos íbamos a tomar todos los días por la tertulia, nos íbamos a tomar un vinito con jamón. Estábamos charlando ahí hasta las 9 de la noche, y digo, esto ya es el vinito. Y un programa, tú lo harías conmigo, pero tú tienes más experiencia de tele. Ah, sí, claro. Diciendo, bueno, nunca le va a salir el proyecto. Y sale. Le sale, y de repente me dice, oye Ana, que me lo han admitido, que empieza, no sé si era mayo, empezamos en junio. Y digo, y ahora, ¿cómo le voy a decir yo a esta mujer que no, que ha presentado un proyecto con estos nombres tal? ¿Y en qué momento te dice la casa, porque en estos casos siempre es la empresa? No, no, tenemos que hacerte un producto a tu medida. Tampoco es así. Tampoco. Tampoco. Estábamos haciendo esta rosa y con un éxito tremendo. Y yo creo que la casa en ese momento piensa, hombre, tengo a dos personas ya. Voy a hacer dos programas. Claro, voy a hacer dos programas. Y entonces a mí me encargan, porque dijo, yo no voy a dejar esta rosa, bueno, va fenomenal, lo pasamos bomba. Y entonces me encargan, me dice, por favor, este verano vamos a plantear un magazín solo para el verano. Necesitamos que te quedes y fue sabor a ti. Entonces yo me quedé ese verano. ¿Eso cuánto dura? ¿Seis años? Seis años. Entonces yo me quedé ese verano pensando que en septiembre terminaba y volvíamos con esta rosa. Y entonces cuando se les ocurrió, pues mira, esta que sigue con el magazín y además rosa hace esta rosa. Y tenemos a dos por el precio de uno. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal pensado, lo que pasa es que luego a Rosa no le ubicaron bien el programa y fue un poco... Es probablemente de todos los medios el más cruel es la televisión. Bueno, la radio también es muy dura, ¿eh? Sí. En la radio, perdona Federico, en la radio estáis, o estábamos, yo en mi momento estuve también, siete, duráis veinte años y no dejáis paso a nadie. Bueno, es que... Claro, claro. ¿Sabes? Eso es... No, pero la tele, el problema es que el público te abandona con mucha más facilidad. Pero también dan más oportunidades a la gente. Bueno, ¿en qué momento tú entonces estás en tarde? Sí. ¿En qué momento te plantean la mañana? Bueno, yo estaba en sabor a ti, los programas yo creo que tienen una vida cinco, cuatro, los que van muy bien. Sí. Seis años, no hay ningún programa, no hay ningún programa que aguante más, es decir, y ya la última etapa de sabor a ti ya era una poco una etapa de decadencia, aún así nosotros nos fuimos dejando la 10 en el 18. Bueno, ahora firmaban, claro. Y entonces, no, yo terminaba mi contrato, hubo un nuevo cambio de dirección y realmente yo creo que la nueva dirección en ese momento pensaba realmente que esto estaba amortizado, que ya había acabado la etapa, tampoco me hicieron una gran oferta. Y sin embargo, pues Telecinco me hizo una gran oferta, que era la mañana que yo en principio tampoco quería. A mí siempre me ha salido bien lo que no quiero. Entonces, en principio tampoco quería. Y bueno, pues al final, Paola Basile es un tipo tan contenta de capacidad de ilusionarte, de embaucarte, y luego constante, o sea, no se cansa. Italiano. O sea, como él quiera algo, lo consigue. Yo recuerdo el cambio, el cambio de María Teresa Campos, que entonces reinaba en las mañanas de Telecinco, tú en las tardes de Antena 3, el cambio que se produce, todo el mundo pensaba que la que iba a salir mejor era María Teresa, que estaba, digamos, en el cénit. Nunca se sabe cuándo estás en el cénit o has empezado a bajar, porque esto es un misterio. Y sin embargo, la que funciona extraordinariamente bien... Pero fíjate que nosotros, yo creo que, hombre, está bien que en titulares de prensa queda bien y yo hubiera hecho lo mismo, pero no es tan así. Teresa decide marcharse de Telecinco antes de que yo afiche por Telecinco. Sí, sí. Es decir, ella decide marcharse y de hecho yo ya aficho por Telecinco y luego ocurre una cosa que no estaba prevista y que es que yo tenía que haber empezado en Telecinco en septiembre. Entonces yo llego a un acuerdo con Paolo Basile y, vale, pues muy bien, pues vamos a hacer el S y ya empezamos en septiembre y tal. Entonces un día le llamo a Paolo y digo, Paolo, necesito hablar contigo, es que es un tema muy serio. Y claro, me mira y dice, ¿por qué pasa? Digo, que es que no puedo empezar en septiembre. Y me dice... ¿Vedas? ¿Una enfermedad? Digo, sí, sí, en cierto modo. Digo, hombre, no, es que estoy embarazada. Claro, y le dije, pero por Dios no lo puede saber nadie. ¿No sabes cómo guardó el secreto? No se lo dijo ni a sus colaboradores. Claro, nadie sabía porque yo empezaba en diciembre en vez de septiembre. Entonces hubo mucho tiempo entre que Teresa se cambió a Antena 3 y yo empecé en Telecinco. Teresa empezó en no sé cuándo, en septiembre o en verano. Sí, empezaría justo, claro. Y yo empecé en diciembre. Ahí hay unos meses que está Carolina Ferré. Que está Carolina que le iba muy bien a Carolina también. Que ese fue otro de las cosas que decían. Dice, bueno, ahora viene Ana Rosa. Esta chica que ha hecho un programa muy barato, que va bien y por lo tanto es muy rentable, pues vamos a ver a Ana Rosa, claro. Hombre, yo le dije a Paolo, le dije, oye Paolo, vamos a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo para que yo haga las mañanas, pero vamos, entendería perfectamente que rompiéramos el acuerdo. Primero porque me he quedado embarazada, no voy a poder empezar. Y después, que es que te va muy bien con Carolina, y yo no tenía la seguridad de poder superar lo que estaba haciendo Carolina, digo, hombre, televisivamente, pero él desde hacía muchísimo tiempo... Él lo tenía claro. Tenía claro que yo tenía que hacer las mañanas. Bueno, y ahí ahora estás... ¿Y acertó? Sí, sí. Yo no sabía que iba a acertar. No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, tú has conocido en ese momento a un señor de Sevilla. Bueno, yo le conozco ya hace 11 años, ¿eh? No se ha enterado nadie. ¿No? No, no se ha enterado nadie. Al final sale un poco cuando ya... Sí, cuando empieza a haber productos evidentes. Claro, ya me quedo embarazada y todo eso. Pero yo le conocí en el año 98, 97. Te decía que el otro día... Estaba yo haciendo extra rosa todavía. Pues fíjate. Ah, caramba, pues oye, qué discreta, ¿no? Claro. ¿Él vivía en Sevilla o en Madrid? Él vivía en Sevilla. Yo le conocía, además, en la Feria de Sevilla. Porque fuimos, Rosa y yo, a hacer un extra rosa a Sevilla. Y yo tengo, bueno, tengo muchos amigos allí, tengo familia. Entonces una amiga mía me viene y dice, ¿no vas a ir a la Feria? Y digo, pues mira, no. Yo estoy cansada. Nunca había estado en la Feria en mi vida. Entonces la primera vez que entro me dice, bueno, pues vente que hay una caseta que es de unos amigos y tal. Y a la primera persona que me encontré fue a Juan. Y, bueno, pues fue flechazo. Yo conocía a su hermano, ¿eh? Yo era muy amiga de su hermano, pero a él no le conocía. Y fue amor a primera vista. Fue flechazo, flechazo en la Feria. Y lo típico que dices, bueno, pues ya está. Ya, la Feria, en la Feria. Pues mira, la Feria, tenemos dos niños, tienen tres años, nos hemos casado. ¿Cómo se llaman los crios? Juan y Jaime. Los mellizos. Juan y Jaime. Eso, yo recuerdo cuando Isabel Prisler se casó, parece que por última vez que tuvo, pues una criatura, porque ya siempre. Y dice, ay, esto es lo mejor. Esto es amor de abuela, que es mejor que de madre y tal. Pero tienes nada menos que mellizos en un momento de muchísimo trabajo con el otro hijo, ya mayor. Con 18 años. Fíjate, ya mayor de edad. ¿Y cómo te organizas? Porque ahora tienes la productora, que creo que es, que va estupendamente. Estupendamente. Tienes una revista. Tienes, no sé si tienes una línea de maquillaje o de... No, estamos ahí haciendo una cosa. Tengo una, bueno, tengo una galería de arte con Marta Muriarty. Ah, mira, bien. O sea, para, como te sobra tiempo... Pero bueno, ahora estamos cambiando el proyecto por una cosa mucho más utópica todavía. Pero no... Bueno, yo... A mí me gusta la vida y me gustan las cosas y me ilusionan las cosas. Entonces cuando alguien, un amigo mío, me contagia de algo y yo creo que puedo hacer algo, pues me tiro de cabeza. Lo que pasa es que yo no estoy en todo, todo el día. Yo no soy de esas personas que tienen que elegir hasta el clip que van a... Yo creo que hay que rodearse de gente con talento y confiar en ellos. Y entonces, pues en la productora hay un equipo directivo. Yo no soy ejecutiva de la productora. En la revista es una revista de Hachet y está Cristina de Alzaga, que es maravillosa y que es la directora. Y además yo la respeto como directora. Yo soy la imagen. Durante un par de años trabajamos mucho hasta que creamos la línea editorial, decidimos cómo lo queríamos. Bueno, es un caso raro de un famoso que en España triunfa su revista, porque mira que se han intentado. Yo creo que una de las grandes inversiones fue cuando Luis de Lumo intentó protagonistas como revista. Y no ha funcionado nunca nada. Yo creo que la tuya es la primera que gana dinero. Llevaba, pues fíjate, llevaba 12 años, porque eso fue un proyecto de Juan Caño. Es decir, que al César, lo que es del César, llevaba 12 años, que no se conseguía colocar una cabecera de alta gama. Y nosotros, la verdad es que ha sido un producto que se estaba haciendo en América, que Martha Stewart lo hace, Oprah Winfrey lo hace. Sí, pero es que aquí nunca lo habían intentado y no salía. Pero no ha habido casos. Aquí ha venido gente a ver la revista, gente de Corea, gente de no sé qué, incluso de Francia. Bueno, yo creo que coincidieron muchas cosas, ¿no? Y el perfil para ese tipo de público, ¿no? Una mujer de más de 40, pero que sigue trabajando, pero que tiene una familia. Y un perfil que se adapta con el que muchas mujeres tienen que ver. Es una cosa, pero bueno, ¿no? Que lo hace todo, los negocios, la familia, es madura, pero está joven, es guapa, pero no exagera. En fin, bien, es casi el ideal, digamos, de una mujer de clase media, ¿no? Bueno, pero yo creo que todas las mujeres lo pueden hacer. ¿Es verdad? Sí, claro, todas pueden presentar la mañana y tener éxito, eso es lo normal. Por último, Ana Rosa, ¿cómo ves la situación en España y qué crees que va a pasar este domingo? Hombre, todo parece indicar que va a ganar el Partido Socialista, que luego va a haber unos pactos clarísimos con PNV, que ya se ha ofrecido con Convergencia. Yo no creo que vaya a ser con Izquierda Unida como apuntaba la vicepresidenta. Izquierda Unida no lo necesita impactar porque normalmente siempre han ido, en esta legislatura, muy a todo lo que ha hecho el PSOE. Y creo que si Rajoy no consigue llegar a las expectativas, creo que puede haber una crisis dentro del Partido Popular. También es verdad que si no gana el PSOE, la va a haber dentro del PSOE, ¿no? Y yo creo que no, que no va a haber crisis que vamos a tener a los dos, como mínimo, un par de años más en el gobierno o en la oposición. Pero la verdad que eso es una opinión particular que casi nadie me se cumple. Un par de años, bueno, un par de años puede ser, o uno, pero ya de cara a las próximas elecciones. Y que, bueno, pues la situación está siendo, es muy curioso porque es la primera vez que un partido que gobierna en una segunda legislatura van tan ajustados los resultados. Eso también quiere decir algo, ¿no? Y que supongo que si el PSOE gana y gana Zapatero tendrá que tomar buena nota de esto, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta y más te gusta de la España actual? Lo que menos me gusta, hombre, a mí, por ejemplo, yo creo que el enfrentamiento entre distintos nacionalismos no me gusta nada, no es bueno y muchas veces es artificial. Y me parece que no se corresponde con la mayoría de las personas que viven en Cataluña o que viven en el País Vasco, sino que al final pequeños grupos están extendiendo una idea ficticia y me parece que no es bueno para nadie. Yo no creo en una federación. En España ahora nos ha ido muy bien con el estado de autonomías. Creo que esos conflictos con las lenguas, con todo ese tipo de cosas, me parece que no nos lleva a ningún sitio bueno, ¿no? Bueno, a los Balcanes, que no es muy bueno. Por eso, no nos lleva a ningún sitio bueno. Me gusta, por ejemplo, a mí, el otro día lo hablábamos antes del programa, Federico, decía, Yo, por ejemplo, no me gusta lo que está pasando también en nuestra profesión, que parece que los periodistas tienen que ser militantes de este partido y que antes de que abran la boca ya saben que van a defender lo indefendible y que no son críticos. A mí eso no me gusta de la profesión. Yo creo que, hombre, si tienen unas ideas muy firmes, es normal que las defiendas porque son tuyas. Sí, pero no del partido. No porque son del partido. Sí, pero entonces los partidos no los defienden. Lo que quieren es gente obediente, de carril. Claro, pero nuestra profesión lo que tiene que hacer es no ser obediente. Es decir, yo soy periodista y a mí no me gustaría que mis espectadores supieran a qué partido voto. De hecho, me pasa siempre que todos mis colaboradores, que son más cercanos al PP, creen que yo soy del PSOE. Hoy me lo ha dicho uno y todos los que son del PSOE creen que soy del PP. Bueno, a mí hay cosas del PSOE que sí me han gustado. Por ejemplo, a mí estoy muy a favor de los matrimonios homosexuales, estoy muy a favor de algunas de las leyes de la ley de dependencia, ese tipo de cosas. Yo creo en la empresa privada, pero también creo que hay gente que no todo el mundo nace igual ni tiene las mismas oportunidades y que el Estado tiene que protegerlos. Entonces, yo estoy un poco huérfana. Te veo votando a Rosa Díez. Pues a mí Rosa Díez me cae muy bien y me gusta mucho cuando la oigo hablar y tiene un discurso ético, pero tampoco sí. Me dicen, ¿tú por qué no apoyas a un candidato? Pues porque no hay ningún candidato que yo digo al 100% yo, y si lo hubiera, lo haría públicamente. Bueno, pues Ana Rosa, se nos ha pasado media hora en un SPAS. Bueno, qué poco. Se me ha pasado rapidísimo. Pues nada, quedamos otra vez. Yo voy a tu programa una vez al mes, pues tú vienes al mío una vez cada dos meses, que tú tienes una agenda casi peor que la mía. Bueno, no, porque también tendrás más invitados. Anda, que no le conozco yo. Ya le conozco yo hace tropecientos mil años. Sí, señora. Lo que pasa es que en el mismo programa nunca hemos estado, eso es verdad. Bueno, nunca es tarde. Venga. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti por estar en Libertad Digital Televisión. Bueno, el programa, ¿qué les voy a decir del programa? Primero es el que hago y luego esta media hora la ha hecho Ana Rosa Quintana, como tiene suerte. Yo tampoco tengo mala suerte, pues tiene que salir bien hoy y habrá sido extraordinario. Bueno, aquí terminamos ya. El siguiente será el después de las elecciones. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Hasta la semana que viene, amigos.